Una copa de celo le dio por reír, cuando me vi Como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo Me dejó unetecer con agravio, la piel en los labios Y el capcha en el pelo Tenían razón Mis amantes en eso de que antes el malo era yo Con una excepción Esta vez yo quería quererla, querer y ella no Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos, yo de rodillas Desde el taxi haciendo un exceso, me tiro dos besos Uno por mejilla Y regresé A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los bares de copas A la penipienta de saldo y esquina Y por esas ventas del fin o laína Pagando la cuenta de gente sin alma Que pierde la calma con la cocaína Volviéndome loco Derrochando la voz de la vida La fui poco a poco Dando por perdida Y eso que yo Para no gobier con flores a María Para no sellarla con mi antología Mis sábanas grandes y elcomas misías Para no comprarla con misutería Y ser el fantoche que va en romería Con la confradía del santo reproche Tanto la quería Que tarden a aprender a olvidarla Diecinueve días Y quinientas noches Dijo hola y adiós Y el portazo sonó como un signo de interrogación Sospecho que así Se vengan a través del olvido Culpido de mí No, no pido perdón Pido perdón Para que sí me va a perdonar Porque ya no me importa Siempre tuvo la mente muy alta La lengua muy larga Y la falda muy corta